una pelea nada más y nada menos que del 7 veces campeón de la fórmula 1 a nivel mundial lewis hamilton en contra del propio superman henry cavill en el medio shakira que bombazo que choque tan brutal este del que te voy a hablar a continuación y bueno ya tú sabes aquí en tu canal favorito al que te pido que le dejo me gusta grande en apoyo a shakira y presiones el botón rojo que dice suscribirme la campanita si es que uno lo explicas para que todos mis vídeos te lleguen a ti de primera mano ahora sí lo que te vengo a contar el día de hoy henry cavill deja saber que definitivamente shakira no le es nada indiferente en 2015 confiesa ser cautivado por sus caderas por el movimiento de sus caderas al bailar ahora en 2024 hace unas horitas apenas henry cavill ha lanzado una tremenda declaración que puedes ver en el vídeo que publicamos hace apenas unos momentos en donde en síntesis deja ver que definitivamente shakira le está provocando algo por ahí que no le pase desapercibida unos dicen que le podría estar hasta gustando tienes que ver eso que dijo en el vídeo pasado lo cierto es que superman henry cavill conocido como superman confiesa sentir algún tipo de cercanía por nuestra barranquillera y ante eso lewis hamilton que se está preparando para su próxima carrera con mercedes-ben en la fórmula 1 ya tú sabes es piloto en shanghai este 21 de abril ha paralizado a gente en pleno y le ha dejado saber algunos fanáticos que se encontraba en una especie de rueda de prensa improvisada que primero para él su profesionalismo y sus carreras están mira en primer lugar y segundo que todo lo que está sucediendo con shakira hay que verlo bien una cosa es lo que diga henry cavill una cosa es lo que plantea el ex protagonista de superman y otra cosa en la que piensa shakira aquí lewis hamilton con mucha sutileza y mucho tacto deja entrever y eso ojo lo estoy analizando yo no deja entrever que si alguien ha salido con shakira ha tenido citas con shakira después de que termina con gerard piqué ha sido él lewis hamilton y si alguien ha sido amigo de gerard piqué y de shakira y decide darle la espalda a gerard piqué en apoyo a la barranquillera ha sido lewis hamilton así que ya tú sabes lo que te estoy hablando en medio de todo esto nuestra barranquillera sigue enfocada en el lanzamiento de su disco sigue enfocada en el control de la seguridad de sus hijos a los cuales ya hemos visto que están haciendo una vida normal después de que fueran víctimas de acoso de aquel caballero que ni siquiera quiero nombrar que afortunadamente ya tiene una medida y una restricción para evitar que se vuelva a acercar tanto a shakira como a sus hijos shakira sigue enfocada en su crecimiento profesional y en seguir formando a sus pequeños y por eso te quiero pedir por favor que me digas primero acá abajo que piensas en la situación de este momentazo como ves que lewis hamilton le haya parado los pies en seco a henry cabell dímelo acá vamos al cuadro de comentarios pues yo en lo particular creo que este es un momentazo muy pero muy fuerte que seguirá dando de qué hablar que seguirá sumando elementos y todito te lo voy a estar contando aquí en tu espacio favorito también te quiero pedir que dejes tus comentarios y eso sí que te mantengas pendiente muy pero muy pendiente porque aquí vas a conseguir los mejores contenidos relatados en poquito tiempo como te gusta y siempre con mucha mucha información y elemento probatorio humano gracias por tu tiempo tu cariño